En este Campeonato Nacional Juvenil hay grandes corredores, él es uno de los importantes de los llamados a ser protagonistas en este Campeonato Nacional Juvenil 2018. ¿Su nombre? Nicolás Gómez. Nicolás Gómez, un pequeño recuento de las victorias que ha tenido en esta corta carrera deportiva que lleva hasta el momento. Bueno, por ahora la Yuya no nos deja competir mucho, pero ganamos la velocidad por equipos con Juan José Santamaría y Carlos Echeverry y Plata en la prueba de Scratch. A nivel nacional y en otras competencias, ¿cuáles han sido sus mejores puestos, Nicolás? Estuve en el Panamericano de México el año pasado, me gané el Scratch, la velocidad por equipos también, terceros en la persecución por equipos, en el anterior Campeonato Nacional gané el Omnium, la velocidad por equipos también, Plata en el Scratch. Estuve en el Mundial de Noruega de Ruta el año pasado también, pero no lo pude terminar por una falla mecánica y bueno, esperamos que este año también sea un buen año. En este nacional, ¿qué prueba que lo trasnoche a usted, que usted diga, me gustaría este año ser campeón en...? Bueno, quería estar en la disputa del Omnium por la medalla de oro, pero bueno, una caída que hubo en el Scratch me dejó muy golpeado, entonces, bueno, mi compañero Ariel va segundo y yo no pierdo la expectativa de estar en el medallero. ¿Cómo le ha parecido su...? O sea, hablándolo a nivel ciclístico, ¿el ciclismo es su pasión? ¿Es lo que lo llena? Sí, de verdad, están muchos deportes, soy un poco hiperactiva, entonces... Sí, eso es por esa la pregunta. Analizo mis fuerzas, mis energías en el deporte, están muchos deportes, pero ninguno me ha llenado como el ciclismo, con mi entrenador David Barcas hemos planteado metas y las hemos cumplido, cosas que no había hecho en otros deportes como el motocross, el golf, el tenis de campo, la natación, baloncesto, y ese ciclismo me ha traído muchos triunfos, he podido salir del país, entonces creo que ese es el deporte. ¿Un ciclista que usted admire? Fernando Gaviria, que es más cercano a mí, Peter Sagan, un ídolo total, creo que es el papá de los pollitos, tres veces campeón del mundo consecutivo, y pues las cosas que hace me asombran, entonces lo tengo como referente. Bueno Nico, muchísima suerte en este campeonato nacional, esperamos aquí seguir su carrera deportiva muy de cerca, ha hecho en lo poco lo que lleva mucho y lo felicito. Muchas gracias. Bueno, yo soy, muy amable. Esta entrevista fue gracias a Superbikes, partes, chucherías y bicicletas, Superbikes, para que seas todo un bala.